Buenas tardes amigos, nos encontramos en el campo experimental de la zagarpa denominado o llamado la campana aquí en el estado de Chihuahua, estos corrales, estas instalaciones son exclusivas para servicio de los ganaderos de aquí de la zona de la región, el día de hoy pues la asociación Angus está llevando a cabo un evento aquí tiene algunos ejemplares, son de serras no, no vas a decir nada ¿Cuántos meses tiene? va para dos años, 23 meses y ya parida híjole, es una fregonería pues aquí está el ejemplo de productividad de la raza Brangus que prácticamente es todoterreno a cualquier parte de la república mexicana esta raza les va a dar a ganar hartos billetes, sea como dicen allá en el rancho es una raza muy adaptable a cualquier tipo de terreno, desde el desierto hasta el trópico adquiere la calidad de la carne de Langus y la rusticidad del Brahma son resistentes a parásitos, son caminadores, son resistentes al calor es una de las principales cualidades, excelente habilidad materna producen suficiente leche para criar a su, para mantener a su cría excelentes hembras muy bien ¿a dónde vamos a pasar ahorita? vamos a ir a uno de los potreros, vamos a ir a ver un poco lo que es la prueba de comportamiento productivo para explicarles un poquito más ahí de lo que es la prueba pues vamos vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.